de un agujero negro, se trata de una fotografía histórica para la ciencia y para la humanidad. Esta imagen fue obtenida a partir de una red de ocho observatorios situados en lugares de España, Hawái y Arizona en Estados Unidos, México, Chile y el Polo Sur. En este trabajo colaboraron 207 investigadores de 58 instituciones de 18 países. Este agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra. México fue parte del equipo internacional y lo hizo trabajando desde el Gran Telescopio Milimétrico de Puebla. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.